¡Muy buenas gente! Soy Croyat y volvemos un día más con The Witcher 3. En el vídeo anterior terminamos de hacer todos los interrogantes de esta zona, de la primera zona, de la primera zona, de la que tenemos que matar al Drifo. Ahora tenemos que ir a hablar con Besimir para matar al Drifo. Y vamos, me he venido al pueblo ya directamente para no perder el tiempo. También he descubierto una cosa, que ahora yo estaba diciendo, pero ¿por qué? No tengo bombas, pero si no me dejan hacer, ¿por qué? ¿por qué? Pues es porque resulta que una vez la tenemos hecha, no la tenemos que hacer otra vez, pero sí la tenemos que añadir. Y para eso tenemos que meditar. O sea, por ejemplo, las bombas estas de Simun, que es lo que yo usaba para las trampas estas de los ghouls, para destruir las madrigueras, pues tienes dos. Y si no meditas, no te se recargan. Eso es lo que me he dicho, tienes que meditar para cargar. Yo he meditado, se han recargado, y he ido fuera de vídeo para no enseñaros otra vez todo el camino y todo el rollo, a destrozar el nido que me quedaba. O sea, ahora sí que es verdad que está todo, 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 todo hecho. Solo me queda matar al grifo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hablar con el... Con el Besemir este. Con el Besemir. Y a ver qué nos cuenta. Lo único que me sabe mal es no haber conseguido el material para hacerme el... El de este, las espadas. Porque encima es un polvo de mierda, pero no hay manera. No hay manera de encontrarlo. Vamos a hablar con este. ¿Qué es? ¿Qué es eso, Wolf? Ya llevamos medio de años, no. He aceptado el contrato para matar al grifo. Tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias primero. El capítulo de un elfgaardian garrison sabe dónde va a ir a Yennefer. Y los malos es que tenemos que matar al grifo para él. ¿Qué más le podría querer de dos locos? Vámonos, dime lo que sabes. El grifo ha abandonado su lair. Tiene que hacer una luna, set una caja. ¿Y cómo está pasando? A ver. Tengo información sobre el grifo. Tengo un poco de espino. Tengo un poco de espino. OUna work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredagor? Hunting that zoogle in the trash heap. You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Bien. Si todo está listo, diga la palabra y vamos a ir a trabajar. Ah, pues tengo... Es la hora de atender la trampa. A ver, prepárate para luchar contra el grifo elaborando la poción rayo. ¿Por qué? ¿Por qué la poción rayo? Increíble. ¿Por qué me cuentas estos otra vez? Voy a desactivar la mierda de estas. Voy a desactivarlo. A ver, aceite para necrófagos, para malditos, por notáfomas, esto no puedo hacer porque no tengo ingredientes. Pero la poción a lo mejor sí. Tengo jugo real, gondrina, mía blanca, rayo. Esto que hace? Aumenta la potencia del ataque. Es muy bueno, tío. Lo vamos a hacer. Puedo hacerla por la O. Muy bien. Vamos, vamos. Bueno, inventario. Yo tengo hecha... Tengo puesta lo de... Lo de curarme. Tienes una poción de brujo, pero primero debes equiparla para poder usarla. Sí, ya lo sé. Vete a esto de pociones, sí. Venga, yo me voy a lo de pociones. Usa para elegir la de rayo, que la rayo sea esta. Y elijera. Y bueno, lo voy a poner aquí. Esto es me cura, en teoría. Esto me cura. Y esto también. Pero bueno. Solo puedo llevar dos cosas. Ahora puedes usar esta poción. Para, 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 para. Que sí. Vale. Tengo estos dos libros nuevos. Voy a leérmelos. Bueno, voy a ponerlo. Imaginad. Por si me sale algo. Misión. A veces estos me dan con alguna misión. Esto es comida. Esto son más libros. La antorcha. Vale. Bili, pili, pili, pili. Lo único que me sale mal es la espada. No poder comprarla. Bueno, voy a ir aquí. Porque lo que sí que tenemos que hacer. Antes de. De irnos. Es comprarle las cartas. Con un mínimo las cartas a esta pava. Porque si no, no podemos conseguir la misión de. De haber hecho todas las cartas. Hay algo que necesitar. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Esta tía vende las cartas del juego. Depende de lo que estás después. Tengan un vistazo. La tía vende las cartas. Y las cartas se las tenemos que comprar. Ahí se. La carta neutral. 20. Comprada. 50. 20. 20. 20. Y 50. Reinos del norte. Ya tenemos todas. Todas hechas. Todas las putas cartas las tenemos. Me ha gastado un poquito de pasta que no. Creo que no debería. Bueno, no debería. Si no, no tenemos el. No conseguimos completar la misión de. De conseguir todos los trofeos. ¿Pero aquí puedo subir? No lo creo. ¿Qué decía yo? Pues vámonos. Ahora quiero salir de aquí porque no es más rápido. ¡Qué rápido! ¡Gardinilla! 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 ¡Dame caso! Tenemos que ir al punto. Ya está. Al punto que se marca en el mapa. ¡Eh, hagas la airメal survey! ¡No! ¡Oh! Lo que ves por aquí tiene pinta. ¡No! ¡Y vamos a matar J ejemplo! ¡Brujo los perros aguantáis por vosotros! ¡ida la bruja! vamos a matar J funktioniert. y el brujo, vamos a matar al brujo, si, hombre ponme por el vaso que me maten espera, espérate un poquito porque lo que voy a hacer primero es guardar yo lo quiero guardar, no te preocupes nada si hay la sombra, que vamos a hacer de las sombras eh, picarón no, voy a Caer Morhen un poco más tarde para ir a la venta las nubes son un camino, si y eso es lo que me preocupa los guardas cruzan los pontares en el norte lo ponemos en una semana de marcha de Caer Morhen si lleguen al valle antes de que las nubes puedan cubrir los pasos bueno, tenemos que cubrir nuestras carreteras, esconder nuestros pasos hablando de la venta y la venta ¿crees que te vas a venir este año? tal vez si me 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 se quería más tradicional jugando de cartas vaya vaya ¿Qué es eso? Siempre nos ha lecturado sobre los malos, pero tú eres un gamblero mismo. ¡Para hablar! Tengo un griffin a matar. Por activarla. Sí, pero ¿cómo la uso? Por la señal. Me refiero esta. A ver, voy a usar L1 para lanzar un bigote con la ballesta. A ver, voy a usar la poción. ¡Tomo! 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 ¡Está rápido! ¡No, no te vayas, cabrón! ¡Ah, no! ¡No se ha ido! ¡Ahora sí! ¡No, puedo apuntar! ¡Ahora sí! ¡No le he dado! ¡Joder! Ahí está abajo ya. ¡Vamos! ¡Tiene para allá! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Mierda! ¡Yo no tengo la señal! ¡Pues está! ¡Me he quedado raro, eh! ¡No estoy raro! ¡Ya se va! ¡Se acalona! ¡No voy yo! ¡No se deje de salir! ¡No se deje de salir! ¡Ah, se está yendo, se está yendo! ¡Vale! ¡Tengo que seguirla! ¡Fazen ella! ¡Sentiero de brujo! ¡Lo he usado para mejorar tu vista si no tiene tu vidrio! ¡Vale! 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 ¡Lo estoy viendo! ¡Lo estoy viendo! ¡Bájate de aquí! ¡Que no te vayas, cabruna! ¡Quiero ver! Esto ya está ayudado a campeón, elessionschey. ¡Vale! ¡Vale! ¡Says! Estoy dando de ti ¡Muere! 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 ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Que mueres! A ver, a ver el que me da No es malo, no es malo Siempre se aprende algo... ¿Como qué? A ver, dime lo que tengo que aprender Si lo echo de puta madre Por ejemplo Un golpe vertical, es demasiado obvio Pero más sobre eso después Tienes la cabeza de los griffins a los negros Ya son huesos Encontréme en el final ¡No me empujes! ¡Muere, me ha dado mutágeno! Y por lo infundido Ya me podía haber dado la mierda de emeralda a los cojones La verdad Yo tengo el trofeo, vale Lo cogemos todo Y tenemos el mutágeno, el mutágeno me lo voy a poner ¿Has encontrado un mutágeno? Úsalo para mejorar tus habilidades o para crear una poción especial llamada extracto de mutágeno A ver el panel de información para tener más información Para el personaje, para tener más información Yo lo que voy a ver, personaje, vamos a ver Colocar los mutágenos en los espacios pertenecientes para obtener bonificaciones a las estadísticas del personaje Voy a elegir, seleccionar la pestaña de mutágeno, no se Mierda, ¿por qué se me ha ido la puta habilidad? Me cago en su puta madre A ver, tú, activar Aquí Elige un mutágeno y luego colocarlo en el espacio indicado Este mutágeno me da más de 50 de vitalidad O sea, más de 50 de vida O sea, lo cogemos Y lo que pasa Una vez activado, los mutágenos otorgan bonificaciones a las estadísticas del personaje Los mutágenos, tanto los mutágenos, tanto los mutágenos como las habilidades se identifican mediante un color Por un mutágeno en un apartado que tenga al menos una habilidad de mismo color para aumentar la bonificación Sí, entiendo Lo que pasa es que yo ahora mismo no tengo ninguno de color verde que sería alquímico No lo tengo Si el color de la habilidad no coincide con el de mutágeno en su apartado, no aumentará la bonificación del mutágeno Aún así, se mantendrá la mejora proporcionada por las demás habilidades del mismo apartado que sí coincidan con el mutágeno Y mutágenos Y mutágenos Cuanta más habilidad haya en un apartado con el mismo color que el mutágeno de dicho apartado mayor será la bonificación del mutágeno Cada habilidad coincide coincidente aumentará en un 100% la bonificación O sea, que merece la pena Los mutágenos también sirven para preparar potentes opciones que reciben el nombre de extractote mutágeno Vale, lo que pasa es que claro, yo no tengo ninguna verde por lo que amo ahora mismo no sirve para nada Aquí de verde me parece que la única que me interesa Es esto, las hojas envenenadas Que no está ya mal, o sea, yo tengo tres puntos Lo que pasa es que no me tiene que quitar una de las dos cosas que tengo, la verdad es que no me las quiero quitar A nivel 4 creo que gano esta casilla de aquí A nivel 4 A nivel 10 A nivel 6 Esto es nivel 9 O sea, a nivel 4 podría ponerme otra Y tengo tres puntos de habilidad Que por cierto, uno me lo voy a gastar Total, para tenerla ya a tope, para tenerla mejorada Aquí A ver, ya tenemos esta a tope A tope de la COPE Y... El próximo pues puede que mejore esto Puede que lo mejore lo del veneno Que esto aparte de que hace que dure más la poción Hace que... Que tenga veneno Pero con los aceites, o sea, tendríamos que empezar a hacer aceites Y tenerlos mejoraditos Vale Pues... ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a ir a ver a los... Mira, tenemos allí la pedazo cabeza del grifo Pero, queráis que esto es un trofeo de estos Tiene que estar en el inventario A ver que nos da La cabeza del grifo Pues tenemos esta también aquí A ver... ¿Dónde está? Aquí, abajo, abajo Aquí Esta nos da... Más 10 de probabilidad de desmemblar O sea, que si ya estábamos ahí cortando cabeza Y arrancando... Brazos y de todo Pues ahora lo veremos más... Bastante más El otro me daba experiencia Pero bueno Este que era más guapo El otro era una puta bolsa En el caballo Y ahora tengo aquí una pedazo de cabeza que lo flipas Tengo una cabeza que lo flipas Hay por aquí que voy a tener que cruzar el lago Pues lo cruzo Miedo a mí Tengo miedo de los... De los mierdas estos Lo que pasa es que el caballo no va a querer ir El caballo no quiere ir ¡Qué peligro! Hostia, que aquí hay algo ¡Tiré para atrás! Ah, si ahí hay un puente ¡Tira, coño! ¡O bajo yo! ¡Venga! Y tú podías correr A ver tú La de mía ya Pero hazme caso Pues muévete un poco Acércate a mí Ya te quedas ahí como diciendo Ya vendrás si quieres, ¿no? Pues no, te quiero que vengas A ver, tenemos que llegar al castillo este de aquí Lo único que me da rabia es no poder Hacerme las putas Estos armas que tengo ahí Bueno, que me las voy a hacer Tarde o temprano Que por una pieza de mierda no me... No me dejen Me parece una mierda ¿Qué quieres que lo diga? Me parece muy mal ¿Qué es lo que está pasando? ¡Es un hijo, ¿no? Si me por una niña o una niña o una niña? ¡Eso es es Halloween! ¡Yo no, no! ¡Bueno, una niña! ¡Que es algo! ¡Feliz! ¡Una... Una Navy IV, Artículo 2, Section 3 Para la entrega de productos defectivos, 15 lácteos con una nauta. Hazlo así. ¡No, no, no! ¡Por los productos, no! ¿Qué? ¿Ya no vas de Capitán Bueno? ¿No? ¡Toma ya! ¡He matado al Grifo! ¿Había de aquí todo el tiempo, bajo mi nariz, podría haber dicho así? Sí, lo podría haber. Pero no habrías matado al Grifo. ¡Tit for tat! ¡Campo yo! ¡Halt! ¡No estamos terminados! ¡Es tuyo, este oro! No quiero que te digas que estés inadecuadamente compensado. Vaya, si lo bajó. A ver, no lo voy a coger. 300 de experiencia, 150 coronas y algo más. No, no me da nada más. Con unos putos agarros. Voy a ver si por casualidad... No, que no creo. ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Vamos! Voy a montar. No, voy a parar, no. Aquí. Voy a montar. Y esto se comenta en ceniza. No me cuentes si no tengo el tutorial ahora. Si llevo de montando desde hace mil y no me había dicho nada. O sea... ¡Capullo! ¡Capulli! Este rubí seguro que luego lo puedo romper y convertirlo en polvo de rubí. Pero yo por eso necesito una esmeralda. O algo por lo menos parecido. Bueno, no sé qué hacer, señores. No sé si comprar al menos uno y hacerme la espada de plata. Pero bueno, pero es que tarde o temprano lo conseguiremos. O sea, tarde o temprano. Me dan 30. Voy a vender todo esto. No sé si esto lo vendo. Esto también. Esto lo vendo. Vamos a hacer sitio. Vamos a quitarme peso encima, ¿eh? Sobretodo porque esto es mierda pura. Es mierda pura. Yo me haría el rollo ese, pero bueno. A ver, lo vi. A ver, útiles. Aquí no me quiere comprar nada. De aquí no quiero vender yo nada. Y de aquí, la llave esta no sé para qué coño es. Llave del lirio de medio. No tengo ni idea. Pero además no quiere, aparte de la plata, que no se la voy a vender el anillo. Por 61 no se lo vendo tampoco. Ok, no, no. Vale, me voy. Vale, pues nos vamos de aquí. Hasta luego, digo. Ya daré la espada. No os preocupéis. Disponte a salir de huerto blanco con PSNR. O sea, tenemos que ir a hablar con el tío este. Supongo que tenemos que ir al pueblo. A la posada, supongo. ¿Aquí en dónde está pegando la tigaza al tío este? No lo veo. No lo veo. ¿Dónde están? Le están pegando la tigazos. Agula, estará. A ver. Seguro que fuera. No lo sé. Quiero verlo. No, era por ahí. Era por ahí dentro. Vale, vamos al poldo. Me da mucha rabia lo del objeto, la verdad. ¿Dónde es? Aquí. Vámonos. Lo que no sé es si comprarme la armadura. La armadura que vende el tío este. Porque eso sería... Tener una pedazo de armadura para... Justo para... Cuando subo al nivel 4. Que no me quedamos. No me tiene que quedar mucho. No me tiene que quedar mucho. Bueno, no me tiene que quedar casi nada. Lo voy a mirar. Experiencia, ya ves. Me queda nada. ¿Cuánto? Unos... Unos... Setenta y... Sí. Sesenta y algo. Setenta y pico. Menos de setenta. O sea... Y no sé qué voy a poder comprar. Pero al menos... A ver qué más fuerza es. A ver, la armadura... Pinta muy guapa. Pinta muy guapa. Encima están las cuatro piezas. Y más o menos creo que me las puedo permitir. O sea... Estos son doscientos. Vean más. Dieciocho. Me la voy a comprar. Doscientos noventa y cuatro. Ciento cuarenta y cinco. Y para esto... A lo mejor tengo que vender algo más. Ciento siete. Ah, pues mira, no. Eso sí. Me quedo sin un puto duro. ¿Cuánto vale esto? Vale. Me quedo sin un puto duro. ¿Y esto qué es? Esto es de a cero... De a cero... Y de a cero. Y se ha quedado él con toda mi puta pasta. Eh... Esto lo vamos a desmontar en cuanto pueda. Y tengo la armadura. En cuanto a subir el nivel puedo tener una pedaza de armadura que lo flipas. Take care. Take care. A ver... Lo único que me sabe mal son las putas armas. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Es que me sabe muy mal. No tener el puto duro... Hubiese asqueroso. Ahora vamos a hablar con el pavo. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Patriots. Drinking their 7th round for to marry a fist starting to itch. No veo ni enough guardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt. We should stay out of it. Just this once. Chavalia gorda. Chavalia gorda. Chavalia. 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 Took's them down to hang a golden sun there now. I cannot show Tormerian colors. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials. You Nilfgaard's whore. I'll let that pass. I know grief eats at your heart. No shit. Ellos sacan a mi hermana, trajeron a la iglesia como un periódico. Dicen que Nilfgaard no tiene lugar para superstición, que no se preocupen la muerte de los dios. ¿Y tú? ¿Tienes lo preocupes? Si no es por Ani, tu hijo hubiera chocado en su nariz. ¡Vamos! Y tú no se preocupes de la muerte de los dios. ¡No se preocupes de la muerte de los dios! ¡No se preocupes de la muerte de los dios! ¡Qué hostia de la puta! ¡Liveme a mí! Se ha liado. Se ha liado bien mordado. ¿Recuerdas esta medallion? ¿Sabes lo que significa? ¡Vuelveme! ¿Estás bien? Dicen que somos solo jóvenes. ¡Es verdad! ¿Qué te prometió el emperador, freaks? ¿Tu propia tierra? Como lo hicieron a los elves una vez. ¡Suscríbete, todos de ustedes! ¡No vamos a nada! ¿Por qué? ¡No vamos a hacerlo! ¡No vamos a hacerlo! ¡No vamos a hacerlo! ¡Están bien! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡No vamos a matar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Contento! ¡Ya está! ¡Contento con el de meteros con la gente! ¡Encima he subido! ¡Qué guapo! ¡Hadies cabeza! Está bien. Está terminado. ¡Dejadme, B! ¡Suscríbete! ¡Ve su cara! ¡Dios, nos salve! ¡Suscríbete! ¡Y no te vuelvas nunca! ¡Muchas gracias por no haber involucrado! ¡Vamos, nos salvemos! ¡Ese brawl! ¡No empezamos! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! ¡Good to see you, Geralt! ¡I... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! O sea, ya me he tirado todo lo que llevo jugando de juego buscando a la pava esta y resulta que viene a buscarme ya a mí. Es que me he quedado flipado como se ha quedado él, la verdad. ¡Qué prisa hay! ¡Has parfois pasado seis meses en el sábado! ¡Hanemos a vernos por dos años! ¿Podemos tomar un momento a...? ¡Serdad no podemos! ¡Alguien se espera de ti, Geralt! ¡Alguien que no me gusta tener esper���! ¡Empere Amir Var Emries! ¡Alguien con más un término más intimo a él! ¡A la placa blanca que danse en las graves de sus hermanos! No sé si me refiero entre ese grupo. Como lo recuerdo, la última vez que nos vimos, me quería matar. Bueno, ahora desea que te haga un oficio. El tipo que uno no puede reforzar. No lo hice, aunque podría haber. No pasa nada por escucharlo. Me pregunto, ¿qué te ofreció? No pasa nada. Venga. Supongo que estoy dispuesto a escucharlo. El emperador de Nilfgaard, lord de Metina, Ebbing, y Gamera. Sovereign de Nazare y Vicovaro, se sentirá honrado, seguro. ¿Qué es lo que te? Estoy en la dirección diferente. Me de alguna manera confundir que el emperador se convirtió a mí. Además, tengo cosas que hacer en Caramor, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo. Gracias por tu ayuda, Fezimir. Nos vemos pronto. ¿Cómo estás? ¿Swift? No puedo confundir. ¿Por qué te pones? Quiero volver a estar detrás de los cerrados de las paredes. Lo más rápido que posible. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Tienes un sueño sobre ti recientemente? ¿Tienes un sueño? 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 Venga, y pasándolo bien Hmm, it must suffice. Think Amir cares if I'm clean. The gentleman will refer to his imperial majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the berger. The what now? In that chair. Tatwin, reshape the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does, yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please. And sit still. How do you get off this, too, man? How do you get off this? How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned. Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber, too? No. Morvran Vorius. Commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And, uh... Razor. To your throat. A ver... La caecilla salvaje los mató. Y esto. El hombre. Es la verdad. Frankly, I don't really give a damn. Nordlings. We can bathe you, shave you, and clothe you. But teaching you manners... That will be a challenge. Nice meeting you, too. Done. Shall I shave him once more? Against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. Sadly, I did not receive exact measurements. If the gormons shave, our tailor will adjust them. What are you going to wear? Are you going to wear a dress? Or what? Where are my clothes? Where they should have gone long ago. With the laundress. They will be returned to you after the audience. Clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. So, the man does not look good. Oh my God. Is that right. Oh, no. I'm going to leave the video here. We're heading to a new area. Yeah. I think we're on the floor. Yeah. What's right. Have you got me, right? Of here. I can see. Oh, okay. Oh my God. Oh, fuck. I'll take it over again. We're getting a story. Oh my God. blanco hablando con besamir otra vez en el siguiente vídeo ya se verá lo que haremos porque no tengo ni idea de lo que va a pasar no tengo ni idea solo sé que tengo que hablar con el emperador y me da un poco de cosa la verdad bueno lo haremos venga espero que os esté gustando ya sabéis dale like si queréis suscribiros si es que no lo estáis comentad todo lo que queráis compartir el vídeo si os ha gustado espero veros en el próximo vídeo hasta la próxima